Es la verdad que un orgullo poder seguir celebrando el Conte No Duerme, nuestro aniversario. En esta ocasión confluyen dos proyectos muy lindos, uno es el Conte No Duerme y otro también es la renovación de la fachada del Centro Cultural con una nueva intervención artística de un mural, dándole de nuevo esta entidad a la cultura urbana sanjuanina. Ha sido la verdad que un trabajo que venimos haciendo muy fuerte con nuestra identidad, con nuestros pibes, en darles un espacio que realmente puedan generar estos contenidos. Así que, bueno, invitar a toda la gente este sábado a que venga al Conte No Duerme, es entrada libre y gratuita a partir de las 18 horas. La grilla es amplia en el sentido de que una de distintas generaciones, como bien lo dice el título de nuestra edición de este año, comenzamos con música, comenzamos con limbo a partir de las 20 horas, que es la apertura oficial. Una vez ya inaugurados los museos de la fachada, lo que haríamos es ingresar al espacio a recibir a limbo. Después, nuestro espectáculo identitario que tiene que ver con estas disciplinas que les comentaba, entre ellas se encuentran tangos, se encuentra folclore, urbano, etc. Y bueno, para cerrar nuestra noche tenemos a nuestras bandas que es Stiller y Fondo de Bikín. ¿Qué hora es este horario de cierre? Nuestro horario de cierre sería a las 2 de la mañana. Sin embargo, ya comenzamos a partir de las 2 y media a una a reducir un poco el público solo porque también se quedan para escuchar a las bandas. La idea de cerrar con música es para que los fanáticos de cada uno de los artistas que venga ese día también pueda ver a su artista preferido y también pueda seguir disfrutando en la partera explanada, degustación y demás.